Aplausos Siempre había querido conocer a los líderes del Consejo Nacional de Huelga Y tratar de estar cerca de los siglos Lo iba a decir pero pensé que no me iban a creer Y asistí de eso Un libro más sobre 1968 Pablo Gómez Que fue miembro del PSM Como hoy es miembro del PRD Parlamentario del PSUM y el PRD Polemista infatigable Dios nos libre de caer en sus garras tribunicias Tiene las credenciales suficientes y más que eso Su testimonio es de primera mano Fue dirigente de la Escuela de Eligencia Estudiantil de la Escuela de Economía De la Facultad de Economía Fue dirigente del Partido Comunista Fue preso en 1968 Como sus compañeros de promoción carcelaria Creo que así se dice Gómez ha invertido parte de su tiempo En deliberar Creo que también se dice así Sobre los hechos del 68 Los ha deconstruido a fondo Los ha vuelto Sin necesidad de decirlo Parte esencial Parte esencial de sus reflexiones Sobre la vida política Y la democracia Y con estas reflexiones Construye su análisis Testimonio Prospectiva La historia también está hecha de derrotas Que comento con brevedad Gómez utiliza los reportes Que recibe Que recibe Luis Echeverría Y tal vez sus colaboradores más cercanos Si se va a ver La socialización de lo informativo El material es interesantísimo Y tal vez yo habría preferido Un uso más convencional Donde se marcara Que era estrictamente Lo que venía de los archivos Gómez dice que No lo dice así Pero Es en la síntesis Que él confía en los lectores Y que Sabe que al fin de cuentas Que al fin de cuentas Se sabrá Quienes son Quien está hablando Si está hablando él Si está Si está hablando El archivo Si están reflexionando Los funcionarios Y que Lo dice Más o menos así Que Si esto no será así Que Ha visto que Muchos abandonan Su barco En determinado momento No existen Órdenes O confesiones En los archivos Sino al contrario El testimonio De los que serán víctimas Lo ha citado ya Carlos Payán Lo vuelvo a leer Somos nosotros Quienes estamos En ese sentido Es la gente Del pueblo Que nos apoyaba Los volantes Que repartíamos Los letreros Que pintábamos Los discursos Que pronunciábamos Las defensas Que emprendíamos Y las represarias Que tomábamos Actos de granaderos Y soldados También están En los registros No existen Sin embargo Los reportes Del 2 de octubre Cuidadosamente Eliminados Del archivo Aquí Y si Haya Falta Quizás Señalar Que nosotros De los archivos Es un nosotros Calumniado Difamado Y absolutamente Tertiversado Esto Esto Puede verse Con claridad En el Gran libro Testimonial Que Se hizo A iniciativa De Raúl Álvarez De los procesos Del 68 Todo lo que le entregaban A Echeverría Eran Documentos Que en lo básico Tenían ya El propósito De satisfacer Las teorías Constitativas De Echeverría Y de Díaz Ordaz Informativamente El libro De Gómez Es de una riqueza Notable Recupera O precisa O trae a luz Por vez primera Episodios Muy significativos Es impresionante Como Va dando Esta crónica Con Los detalles Que a los que le ayudan Los papeles De gobernación Pero a los que le ayudan También su experiencia De primera mano La memoria Y supongo El tiempo Que pasaron Juntos En esa Comunidad Un tanto forzada De Lecumberri Y que Intercambiaron A gusto Los puntos De liste Las informaciones No sé Si habría Tregua De información Del 68 Pero También la imagino Cuando Tomaban clases De idiomas O Creaban un Todo Y proporciona Es un conjunto De hechos Y actitudes Que una vez más Pero con materiales Desconocidos Parcial o enteramente Describen la capacidad Combativa El impulso Que llega A lo heroico De los dirigentes Desconocidos Y de la masa Anónima Y lo que Va quedando claro Es que En este caso Lo anónimo Lo cubre todo Porque las únicas Desconocidas Eran Las de los Grandes Altos Funcionarios Creo que es Un tanto Con propósitos Irónicos Con los que Gómez habla Varias veces De los Altos Funcionarios No debe creerlo Que así son Funcionarios Si pero Lo de elevado Yo creo que es Una cortesía De su opinión Y él Se enfrenta A diversos Lugares comunes Los estudia Y los rechaza Dice Se dice Que los jóvenes Fueron reprimidos Siendo ellos Ilusos E ingenios Se ha llegado A hablar De la utopía Del 68 Si es una crítica No estoy de acuerdo Creo que Por ilusos E ingenuos Entonces se entendía Despolitizados Y ciertamente Es un Eran contingentes Despolitizados En el sentido Que entonces Se usaba la palabra De aquellos que no comprendían Que no estar con el PRI De estar en el error Y en sí Había ilusión Y había ingenuidad Pero me parece Que fueron De las características Más positivas Y en cuanto A la utopía Del 68 Que ahora Reprenda Una manta Del delegado De la Portemoc En la Plaza de las Tres Culturas Estoy convencido Que era Era en verdad Utópica Porque Marchaban Se reunían En mítines Participaban En asambleas Porque estaban Profundamente Convencidos Que si había Tal lugar Que si había La democracia En este caso En su versión De derechos Humanos Y civiles Lo que están En el fondo Y en la superficie Del pliego Petitorio Dice Gómez Se ha repetido Sin cesar Que el movimiento Carecía De una orientación Política Práctica De objetivos Precisos De afanes De cambio Político Nacional En un Sentido De un movimiento Que se propusiese En alguna medida De la toma Del poder Esto es cierto Pero había Una orientación Política Práctica Que era Inundar a la ciudad Con las consignas Para eso Estaban las brigadas Que era Una orientación Política Práctica Había objetivos Precisos De denunciar La falta De democracia Y la violación Brutal De los derechos Humanos Y había afanes De cambio Político Nacional No precisados No No establecidos Con el detalle De un proyecto Nacional Pero reales Dice Dice Gómez El movimiento Fue Un lugar Común Que él Niega Estoy de acuerdo Con su negación El movimiento Fue reprimido Por su propia Intransigencia Y por realizar Actos de provocación Lo cual Habría traído Como consecuencia La ira O el pretexto Del gobierno Para recurrir Al derramamiento De sangre Y al fortalecimiento De la prisión Política Como método De gobierno Esta idea También es falsa Asegura Gómez Yo creo que Lo de La represión Fue una profecía Autocumplida Y todavía Se Lo da seguro De que se preparaba Una cultura Para Policotear Los Juegos Olímpicos Que eran la madurez De México Se ingresa Conciertos De las Naciones Etcétera Y todo lo tomó Como Signo O O hecho Que confirmaba Esa profecía La matanza De Platerlorco Con Todas las variantes Interpretativas Yo creo que En este sentido Le debemos Bastante A El Comité De Expresos Del 68 Cuando han insistido En la penalización Cuando han insistido En la vía judicial Y esto Contradice Todas las Fantasías Rituales Y simbólicas Y constituya El tema De Platerlorco Y de La represión Generalizada Y de Los procesos De los presos Políticos Bajo Una luz Muchísimo Más exacta Esta judicialización De Y lo demás Me parece Un avance Que por sí Solo Desbarata Todas las Todas las Rondas Simbológicas En cuanto A lo que decía Raúl Álvarez Lo único Que Tenemos miedo Los mexicanos Es al ridículo No lo cuento Puede ser la verdad Pero lo cierto Es que En esa etapa El control Del ridículo Lo tenía el gobierno Y en ese No, pero El control De decidir Lo que era el ridículo Ahora no tienen Ya Lo que sigue Que es muy importante Los participantes De uno de los lugares comunes A que se enfrenta Gómez Siempre actuaron De manera Absolutamente Pacífica Dice Esto no es cierto Lo que es Entonces Dice Que hubo Enfrentamientos Y violencia Lo que es De todo cierto Es que el movimiento Fue de carácter Civil y pacífico Que no buscaban En su fricción Ni creía Que fuera posible Una respuesta Armada A los actos De represión Violenta Por parte Del gobierno Entonces El movimiento Siempre actuó De manera Absolutamente Pacífica Que algunos Participantes No No se sumaran A esta Posición Gandiana Es una cosa Pero el movimiento Como tal Si fue Pacífico Y si Desde luego Civil Y si Incluso Conmovedoramente Nacionalista Como cuando Cantaban El himno Nacional La toma De Seúl Sabiendo Que eso No importaba Nada A quienes Estaban Ocupando El punto Culminante Que es también El título Del libro De Pablo Gómez La historia La historia También Está hecha De derrotas Y aquí Si es Un debate Que Que tiene Que darse Y me parece Que él Procede Muy bien Al Al Situar El tema Si uno Ve ejemplos Esto parece Indiscutible Miguel Hidalgo José María Morelos Francisco Javier Mina Etcétera Hasta nuestros Días Y la gran Excepción Los traidores A la vocación De derrota Son Juárez La regeneración De la reforma Liberal El laicismo Lázaro Cárdenas Y la secularización Que ciertamente No fracasaron Flores Magón Fracasó Y muere En una Prisión Muy posiblemente Envenenado Por instrucciones Del gobierno De Díaz Madero Fracasó Zapata Fracasó Villa Fracasó No fracasan Porque los asesinan Fracasan Porque los asesinan Debido a que ya Carecen de la fuerza Que los Protegería Los blindaría Los radicales De izquierda Fracasaron La insurgencia Sindical Fracasó Los comunistas Fracasaron Los intentos Como el movimiento De liberación Nacional Fracasaron Y esto Continúa Hasta el día De hoy Lo que en este caso Debe Hacerse Examinar Qué quiere decir El fracaso Y me parece que Gómez Adelanta En este punto Pero que ciertamente Vale la pena Andar En 1968 Alguien Sensatamente Pensaba Que el movimiento En 1968 Tenía alguna Oportunidad Frente al gobierno De Gustavo Díaz Sordaz Yo pienso que Que aceptaban Lo que podría ser En términos generales El fracaso Porque al estar Movilizándose De una manera Continua Durante tantas Semanas Estaban Teniendo El éxito Posible Persistir No obstante Las campañas Oprobiosas De calumnias Y informaciones De los medios Informativos Casi sin excepción No obstante Las campañas De pánico Moral Etcétera Creo que el movimiento Aprovechó Magníficamente Un tiempo A su disposición Y que cumplió Esas semanas Con dos meses Condenados Al fracaso En prueba De una Inteligencia Colectiva Que ahí estaba Que si ciertamente Necesitaba De la De la dirección En ese sentido Por ejemplo La idea De la manifestación Del silencio De Raúl Álvarez Y Gilberto Guevara Es extraordinaria ¿Qué? Sumamos a Marcelino Perillón Sumamos a Marcelino Perillón No, no Sí, además Que la práctica Para Y además Que se examine El papel De la Universidad De Raúl Álvarez Sí Como el movimiento Surge Ahorita Terminamos De escuchar a Carlos Y bueno Lo que me queda De duda Es que la manifestación Del silencio Es una idea Extraordinaria Y que la manifestación Del rector Del primero de agosto Es el hecho Que le da Legitimidad Y le da Un basamento Civil A todo el movimiento Lo que también Creo que Hay que definir Tanto el fracaso Como la victoria Nunca tan simbólica Como parece Nunca tan simbólico Como parece El fracaso Ni nunca tan real Como se dejaba ver La victoria Y esto es Lo que consiste En la inscripción En la memoria Histórica Zapata y Villa Son memoria Histórica Para llamar De don Francisco Y Madero Con todos Sus tres Desdichados Finales Y en En cambio La gran mayoría De sus victimadores No No aparece No digo que la gente Actúe para No Para Estar En la permanencia Histórica Supongo que A nadie le hace gracia Ser asesinado Pero lo Lo cierto Es que hay Una victoria Que está En En todos Estos Héroes O Figuras Determinantes Como lo está También En el movimiento Del 68 En cambio Movimientos tan Extraordinarios En su momento Como el de Insurgencia Magisterial De don Salazar El ferrocarrilero Demetrio Vallejo El movimiento Petrolero Son antecedentes Conmovedores Pero en lo básico Como señala Gómez Antecedentes Y el 68 Lo sabemos hoy Y se ratificará El día de mañana Lo hemos visto En un inmenso Despliegue Informativo Es la gran Memoria histórica De México En la segunda mitad Del siglo XX Gómez 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 Alega Y con razón Que ser el antecedente No constituye Una victoria Pero el movimiento Del 68 Ha probado Que no fue Un antecedente Que es un presente Perpetuo Mientras no exista La posibilidad De darle fin A la impunidad Tan bendecida Por el poder Judicial Entonces Y por el poder Ahora ¿Quién triunfa? Si seguimos En una lógica De los resultados Más visibles Desde Lázaro Cárdenas Hasta hoy No hay victorias Podemos considerar victoria La elección De Portemo En el año 1997 O la de López Obrador En el año 2000 Pero en lo básico En cuanto A perdurabilidad Se diría Que no hay victorias Negar Frente A la derrota Aplastante La victoria Ética Y moral Es Borrar la dimensión De las hazañas Que Gómez narra Los estudiantes En sus manifestaciones Hay De pronto Apuntes Que me parecen Formidables Que yo no tenía Presentes Los 700 médicos Del IMS Que se niegan A integrarse El primero de septiembre A la valla En honor Del presidente Los estudiantes Detenidos Al repartir volantes Todo esto Es lo que viene Del archivo Básicamente La gente De artes plásticas Que hacen los carteles Que ilustran Estos libros Que este libro Las multitudes Que marchan En pleno desafío A manipulación De los medios Electrónicos Y con frecuencia En cabal Enfrentamiento Con sus padres Que ser derrotados Pablo Gómez Tiene la razón En la medida En que La mayoría La matanza De Tlatelolco Fue un hecho Impune Y que todavía El primero de septiembre De 1969 De pie Los asistentes Diputados Senadores Etcétera Aplauden Durante tres Sacrílegos Y mutiladores Minutos A Díaz Ordaz Cuando dice Soy el único Responsable De los sucesos Del año pasado Como que ya era El anticristo Que cargaba Las culpas Podían aplaudirlos Hasta el infinito Pero También Con las excepciones Ya citadas Juárez y Cárdenas En primer lugar La historia De México Y de la gran mayoría De los países Sería el sinónimo De derrotas De las fuerzas Progresistas Pero si la victoria Y yo creo que en esto Está de acuerdo conmigo Pablo Gómez Porque lo ejemplifica A lo largo De todo el libro Que de veras es Para mí Una crónica Inesperada Y excelente Si la victoria No solo se mide A corto plazo Sino al mediano Y largo Madero no es De modo algún Un derrotado Sino el gran Inclusor De la democracia Que llega A ráfagas Y se volatiliza En poco tiempo Y el movimiento Del 68 Es el enterrador Del PRI histórico Lo que queda Es la feudalización Del PRI Pero ya es otro nivel Y de la tradición De los poderes Legislativos Y el antiguo judicial Que apenas ahora Se va desdibujando Y muy a plazos En el En el orden Del horizonte Histórico Si se puede usar La expresión La exhumación De los prestigios De un régimen Se ha dado Y ostentosamente Y el análisis Que han hecho Los exlíderes Del Consejo Nacional De Huelga El libro De Raúl Sobre la estela De Tlatelol Por el de ahora De Pablo Gómez De Gilberto Guevara El primero De González De Alba Al integrarse Y no obstante Sus diferencias O contradicciones Al integrarse No obstante Sus diferencias O contradicciones Creo que sí Es el mismo El mismo panorama Vertido Desde las Misiones Muy personales Pero que no Hay disrupancias Serias Al integrarse Forma un solo Paisaje Interpretativo Evocativo De vida cotidiana Esto es Realmente Formidable Es un movimiento Que deja un testimonio Que se vuelve Una herencia Que se vuelve Un presente Continuo Si la derrota Es innegable Pero los vencedores Lo fueron Durante muy pocos años La impunidad sigue Y ahí Ahí podemos decir Que el derrotado Es el país El derrotado Es la sociedad O el pueblo No un movimiento O otro La impunidad sigue Pero ya ahora Lo es Porque Su nivel Histórico En gran medida Su rival Histórico En gran medida Sigue siendo La impotencia De las mayorías La que ahora Enfrenta Los resultados De la devastación Del neoliberalismo Creo que El libro De Pablo Gómez Es Importante Creo también Que sus tesis Deben discutirse Lo que él propone Al final Como Treinta Lecciones Del movimiento Del movimiento De 68 Vale la pena Ser analizado Y solo Le pondría Una Pequeña Objeción De detalle Cita Cita Pablo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias